Raglia, este no puede encontrar un compañero de italiano, por eso la pelota ahora la tiene que recuperar el jugador Modón y le metió con todo, Tula, se va Tula, se va Tula, roja para Tula, le metió un derechazo, tremenda, tremendo manotazo de Tula, Oscar, a ver, lo vamos a ver en la repetición, nada que discutir, le dio con derecha, con izquierda, faltaba un cross, eh.